hola qué tal espero que estéis todos y todas bien que estéis pasando un buen veranito y como digo últimamente desde que ha empezado esta estación que el calor lo esté llevando mejor que yo porque para mí madre mía está siendo un poco mal llevadero pero bueno a ver qué le vamos a hacer hoy os traigo un vídeo de estos dos puntos de cruz son kits y unos hilos que llevaba tiempo viéndolos y que me apetecía mucho probarlos tocarlos porque ya sabéis que yo personalmente con los hilos y con las telas me pasa eso que me gusta verlo en la realidad tocarlos bueno no sé si me si me entendéis supongo que muchos y muchas de vosotras compartiréis bueno pues esta opinión no opinión sino esta afición de bueno pues de ver las telas y los hilos en realidad siempre y cuando podamos podamos no podamos permitir valga la redundancia valga la redundancia así es que bueno digo esto lo tengo yo que a ver a ver cómo son ya sabéis que a mí los hilos y las telas me chiflan bueno todos los productos que os voy a enseñar son de la página fans el puntocom es una página en la que tenéis un poquito de todo también tenéis punto diamante si os apetece punto de cruz aquí de 14 ct de 11 ct tenéis muchísimos para elegir y bueno pues si os apetece pasaros por la página y veis todas las cositas que tienen todos los productos que os voy a enseñar os quedaré los enlaces directos en la cajita de información o de descripción del vídeo y el enlace directo a la página bueno pues por si le queréis echar un vistazo mirad de los hilos que os estaba hablando al principio es esta marca Airo yo no lo no los conocía y bueno vienen así en esta en esta cajita así de plástico duro vienen 100 madejas de 8 metros cada una y de cada color vienen dos números es decir a pesar de que viene 100 madejas traen 50 colores diferentes porque de cada un de cada color trae dos madejas exactamente iguales mirad veis por ejemplo el 712 2 el además viene muy bien colocado el 437 y veis viene súper súper bien colocado no quiero yo descolocarlo mucho mirad qué cantidad de tonalidades y la verdad que hasta que no borde con ellos no puedo decir realmente qué tal pero bueno como estáis viendo son súper súper suavitos 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 y tienen bueno pues ese brillo qué tan bonito que queda que queda una vez bordada en la labor y a qué hilo se me puede parecer yo creo que se parece muy muy mucho a los de a los que vienen en los kits de de joy sunday porque tiene ese mismo brillo son así de suaves y la verdad que me gustan mucho mirad tienen colorido este es el 996 mi azul turquesa de los búhos y la verdad que bueno no está nada de mala la cajita está bastante bastante aparente no me digáis que no mirar veis vamos a cerrarla para que la enseñe boca abajo porque por aquí abajo como habéis visto antes mirad mirad qué colores tan bonitos todo viene súper bien colocado nada de ahí al barullo y la verdad que me ha gustado mucho lo único que lo que viene la caja es lo que viene la caja no podemos elegir mi numeración ni podemos decir venga que quiero hacer la colección entera de toda la numeración ni nada por el estilo que lo que nos toque nos toca pero siempre para proyectos que bueno pues que necesitamos algún color y da la casualidad que está aquí fenomenal y si no bueno pues para hay muchísimos proyectos que ya sabéis que nosotras hacemos esos cambios de colores y para estas cosas creo que viene muy muy bien y ahora vamos a empezar con los kits bueno mira vamos a empezar por por este que bueno voy a decir que que infantiles y bueno pues si es infantil la verdad ahora cuando lo enseñe y pero bueno tiene un tiene un motivo el motivo bueno ya sabéis que yo he tenido un sobrinito y bueno creo que me pareció muy muy bonito para ponerlo en la habitación entonces bueno se lo bordaré y cuando lo tenga bordado ya lo enseñaré deciros que este mismo kit lo vaya a ver en en otro vídeo porque voy a abordar uno para mi sobrino y voy a abordar uno para mí para tenerlo en casa para tener esa conexión especial entre los dos no sé si vosotras me entendéis y mirad qué cosa tan preciosa son dos niños de este os enseñé uno que hace que hace pareja y bueno yo a mi hermana le enseñé los dos y me dijo que este que este que le encantaba este para ponerlo en la habitación del niño y digo bueno pues nada no te preocupes que este es un es para para mi bombón para que se lo pongas en su habitación y bueno pues ya os digo que lo veréis en también en otro vídeo porque también lo voy a hacer para tenerlo yo y tener esa conexión especial y que cuando venga a casa vea que el cuadro que le ha abordado su tía también está aquí en casa de su tía que evidentemente es su casa también bueno me gustó muchísimo la escena la escena porque estos dos niños así vestidos así como de flautista de amelín como tocando por las calles me pareció una una escena súper entrañable al niño no le falta detalle a ver que yo no sé por qué ponen la pegatina aquí en el centro mirar así se ve mejor veis que están así como tocando por la calle como si fueran los flautistas de amelín y bueno la vestimenta que llevan me parece súper súper apropiada y nada más que contaros que es que me parecen tan tan entrañables tan dulces tienen una cara tan bonita los dos que es que enamoran el proyecto mide 26 por 26 trae un total de 20 colores diferentes mirar que todos se hacen a cruz completa y cuatro colores diferentes de punto lineal y bueno este es el gráfico eso sí si nos gusta el punto lineal mirar cómo está este gráfico cargadito 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 de cargadito cargadito de punto lineal y no es papel fotográfico es papel papel así es que súper bien yo creo que se han dado cuenta que el papel fotográfico no nos gusta mucho y los están los están cambiando bueno mirar los colores también ya vienen preparados y bueno es un proyecto pequeño por lo tanto grandes cantidades de hilos no trae pero traen un colorido súper bonito vosotros es que lo estáis viendo más clarito de lo que son pero traen unos colores muy 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 bonitos y bueno 20 colores como hemos dicho y la telita pues mira es esta mirar veis es como mi mano es pequeñito así es que no creo que tarde no creo que tarde mucho en bordarlo y bueno se ajusta muy bien mirar el símbolo al cuadradito y bueno prácticamente para abordar son los dos niños y luego bueno pues ya sabéis el punto lineal pero me parece buenísimo este equipo bueno vamos a por otro kit que bueno pues que no es tan grande tampoco o eso pensaba yo que estoy viendo aquí las medidas pensaba yo que no va a ser tan grande pero que no está nada de mal de tamaño bueno cuando lo vi me pareció muy 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 original mirar es este voy a sacarlo de aquí para evitar los reflejos mirar qué cosa tan mona bueno el título dice que es grow strawberries crecen las fresas pero bueno yo os voy a decir cuando lo vi lo que me pareció me pareció una evocación a la estación primavera verano impresionante pero impresionante porque bueno aquí pone confitura sobre todo las mermeladas el embote el embotellado aquí en Extremadura se llama embotar pues eso el hacer conservas pues se hace mucho pues eso cuando ya llega el calor y bueno recogerla bueno pues eso recoger la fruta las mariposas los niños que salen con las bicicletas el parque el sombrero la ropa tendida al aire mirar las mariquitas típicas de esa primavera y el salir a hacer hacer picnic y estas pequeñas abejitas es que lo definen es una definición de un sampler por así decirlo más moderno de primavera principios de verano me pareció súper original viene en tela impresa y porque no tenía opción de cogerlo en tela blanca y yo este cuando lo borde no lo voy a bordar en esa tela lo bordaré probablemente en alguna lugana pero es que me encantó y como viene todo viene gráfico viene hilo y viene todo simplemente cambiar la tela pues bueno no me importa que venga que venga en impreso yo lo voy a enseñar porque seguro que hay muchos y muchas de vosotras que a lo mejor si les apetece hacerlo tal y como viene entonces bueno yo voy dando ideas ya sabéis y mirar bueno esto viene en papel fotográfico y este es una parte del del gráfico no tiene mucho punto lineal mirar el punto lineal aquí en las abejitas un poquito en este sello en los niños pero es poquito y aquí están los otros dos trocitos que faltan de ese gráfico trae un total de 21 colores a cruz completa y trae uno de media media cruz y punto lineal pues de seis colores diferentes mirad veis así viene distribuido el gráfico y vamos a ver los colores son súper bonitos los colores oye esto de que ya vengan los los hilos ya arreglados la verdad que es un puntazo a favor por los chinos bueno ahí tenéis las dos agujitas y aquí tenéis una parte de los colores mirad que bonitos son mira verde estos de las de las fresas o para las confituras los azules me encantan y marrones y rosa y azul es bueno me parece que es muy 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 bonito y muy original estos son los hilos y esta es la tela mirad vamos a ponerlo para allá y mirad así es mirad que bonito la verdad es que no trae un no creo que este se tarde tampoco mucho en bordar porque al no ser cobertura completa pues le va a pasar como a la anterior aunque este es más grande no os he dicho a medida mirad la medida es 44 por 35 centímetros y bueno es mucho más grande que la anterior pero bueno lo que os estaba diciendo que al no ser cobertura completa yo creo que este no se tarda no se tarda mucho en bordar además estos son de los que yo os digo de satisfacción inmediata porque bueno vas bordando motivo y dices ah ya tengo bordado esto ya tengo esto y la verdad que a mí estos también me gusta mucho alternarlos cuando bueno pues eso cuando llevamos otros que son más densos y vemos tardamos en ver más los avances la verdad que se ve muy muy bien mirar se ve fenomenal se ajusta súper bien y bueno pues este es otro kit que os quería enseñar y que me parece súper bonito y vamos a por el último kit si es el más grande de los tres para mí es súper original no es a lo que yo estoy acostumbrada a enseñaros pero tiene un toque que no sé explicaros por qué pero que cuando lo vi me encantó bueno aparte porque la cena que se sale fuera de lo inusual ahora vaya a ver también por él bueno pues por el colorido mirar es este lo voy a sacar de aquí voy a sacarlo de aquí para que lo veáis no me digáis que no es súper original tiene un toque bohemio de un grupo de amigos entrados ya en edad pero que están disfrutando tanto tanto de la vida que me me impactó yo quiero cuando sea más mayor quiero ser así disfrutar de la vida se han juntado todos están todos de viajes están haciendo una pedazo de cena impresionante con sus vinos están mirar es que no me digáis están brindando bueno 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 al fondo esta puesta de sol tan preciosa me recuerda muy mucho a alguna zona de italia de la costa de italia no sé por qué pero me llama a esa zona aquí está el pueblo y mirar la playa está aquí abajo con las tumbonas las sombrillitas en pequeño o sea el pueblo está lejos y la playa también y bueno ahí hay un gato negro que está justo subido en la sombrilla que es pertenece a esta a esa mesa y bueno me pareció súper además que tiene su toque también vintage mirar ese gramófono son gramófono creo que es y bueno 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 me encanta las sombras de cada uno de ellos reflejadas en el suelo bueno bueno es que me encantó me encantó y vamos a ver bueno el gráfico viene mirar como viene en un en un libro ahí nos he dicho otra vez las medidas madre como estoy hoy mirar mide 59 por 33 es así alargadito y bueno pues trae un total de ocho folios de los cuales cuatro son completos y luego el resto será como la mitad o así más o menos mirar se ve súper bien el gráfico se ve súper bien el punto lineal bueno como estáis viendo el reflejo esto es porque es papel fotográfico pero se ve muy 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 bien pero muy bien y bueno es todo así que es gordita son gorditas las hojas mirar mirar como brindan como diciendo venga viva la vida disfrutemos de ella claro que sí y bueno veis estos son los trocitos son la mitad de un folio y vamos a ver cuántos colores tiene tiene 35 colores diferentes y dos en punto lineal todo se hace a cosas completas vamos a ver los colores aquí tenemos hasta el 35 y mirar qué colorido más bonito amarillo verde agua rosas azules no me digáis que no qué bonitos son qué bonitos son me encantan me encantan bueno sus dos agujitas como siempre hay en la bolsita y aquí tenemos bueno pues esas tonalidades un poquito más oscuras que van a contrastar muy mucho pues con estas que son más claritas pero me parece un diseño no sé que se salen muy mucho del típico diseño de bueno pues de los paisajes y esto sí que es cobertura completa mirar esta es la tela veis esta es la tela paisada mirar coge justo en cámara lo único que no se borda bueno pues esa parte de aquí esta parte así en blanca pero como podéis observar es todo en cobertura completa y bueno este se va a tardar un poquito más en hacer que los anteriores pero ya sabéis que sin prisa pero sin pausa se va haciendo además yo os digo una cosa yo disfruto tanto de el comienzo el proceso y el final yo el proceso del bordado de un kit o de cualquier gráfico el proceso del bordado no os podéis hacer una idea lo que puedo llegar a disfrutarlo me gusta mucho me gusta mucho me gusta mucho bueno es que es que me encanta el punto de cruz que os voy a decir mirar veis que bien se se ajusta el símbolo al cuadradito y bueno pues este era el último kit que os quería enseñar espero que os haya gustado todo lo que lo que os he traído que hayáis estado un ratito entretenidas espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 a pesar del mucho 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 calor que hace pero sobre todo haced lo que os haga más felices adiós 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 adiós